Herido, así se fue el cacique de la Junta Diomedes Díaz. Su escultura, como la de los otros artistas de la música vallenata, fue vandalizada. El alcalde Mello Castro anunció un plan de intervención que permita traerlas nuevamente al Parque de la Provincia. Lo que queremos es despertar el sentido de pertenencia a todas las personas que vienen aquí a visitar nuestras esculturas. Ya las hemos visto que muchas personas se han dedicado a dañarlas, se han dedicado a maltratarlas. Y no solamente con Diomedes, sino hace poco que pusimos la escultura del maestro Jorge Oñate, vemos que ya le quitaron un pedazo al Grammy. La escultura de Peter Majarrez en la glorieta de la terminal de transporte, ya le quitaron un brazo. Por eso yo lo que quiero es que se sienta la ausencia de estas esculturas y que la gente pueda valorarlas, para que cuando la tengamos nuevamente apta, nosotros podamos tener ese sentido por nuestras esculturas y por supuesto que nosotros sabemos que son esculturas que la gente valora mucho y que vienen propios visitantes a tomarse fotos y en esta oportunidad no las encuentren en mal estado. Pero en todo este concierto de noticias negativas alrededor de las esculturas hay una muy positiva. La escultura de Jorge Oñate volverá, pero esta vez tallada en bronce. Ya que el alcalde ha querido demostrarle al municipio, pues poner las cosas en orden, en este caso el tema de las esculturas es recuperarlas a ellas, por eso ha hecho el esfuerzo de tratar de recuperar el parque estatuario que tiene el municipio, que entre otras cosas es lo que ha dinamizado un poco el turismo y la cultura aquí en el municipio, porque alrededor de todos estos elementos escultóricos se ha dinamizado la economía, la gente viene y visita, se toma fotografías allí y queremos poner el grito en el cielo como quien dice y llamarle la atención un poco a esos vándalos y desadaptados que terminan deteriorando este tipo de elementos que lo que hacen es prestarle un buen servicio al municipio y a los espacios urbanos. ¿Qué tanto daño sufrió la de Jorge Oñate? La de Jorge Oñate el daño más significativo que tiene es que se le perdió el gramófono, le perdieron el elemento de arriba del grami, pero ya estamos prestos también a restaurarlos, el alcalde quiere que en definitiva esta cultura quede en bronce, que es un material mucho más resistente, pero de todas maneras que amerita también bastante cuidado, porque hay gente viciosa que lo que hace es que retiran, se roban los elementos pensando que tienen algún valor adicional, lo cambian por cualquier paquete de vicio que es lo que principalmente uno piensa que hacen, pero de resto ojalá que la gente nos ayude a cuidar estos elementos escultóricos. Es decir que la de Jorge Oñate irá en bronce ahora, ¿en qué material está? Sí, y ahorita mismo está en resina epóxica, pero el material definitivo en el que va a quedar se va a reemplazar por deseos del alcalde que quede en bronce, que es el material más duradero que hay para este tipo de obras. ¿Cuándo estaría lista esa de bronce? Esa de bronce, por lo menos en un mes y medio ya está instalada en bronce totalmente ahí, en el mismo lugar donde está. En Valledupar abren 30 cupos para aprender a desarrollar aplicaciones web. Acá les contamos de qué trata. Nosotros tenemos un curso para todas esas personas que quieran aprender desarrollo de software, que quieran aprender a hacer aplicaciones web, para todos aquellos que básicamente quieran cambiar de trabajo, que quieran hacer otra cosa aparte de lo que ya hacen o que realmente no consiguen empleo en lo que hacen, pues básicamente aquí hay una oportunidad para todos esos que quieran comenzar un nuevo futuro. Una ventaja clave de nuestro curso es que no tienes que invertir un año, dos años, como en otro tipo de instituciones. Realmente nuestro enfoque es hacerlo en cuatro meses. La idea es que en solo cuatro meses puedas comenzar a trabajar como un desarrollador web. Eso, como les digo, un desarrollador web está ganando más o menos entre 3 y 5 millones de pesos. Y hoy en Colombia hay en tecnología más de 100 mil vacantes. Entonces creo que esto es una oportunidad para todos nosotros aquí en Valledupar. Los invito.